Para hoy tenía previsto la Central Obrera Boliviana convocar a un paro y movilizaciones, esto en rechazo a la cierre de la empresa Enatex. En Santa Cruz se informaba más temprano de que el apoyo a esta movilización era incierta. De eso vamos a hablar ahora con Don Sosimo Paneagua, que es Ejecutivo de la Central Obrera Departamental. Don Sosimo, buen día. Buen día. Bueno, realmente soy Ejecutivo de la Federación de Fabriques. Nuestra preocupación es por la mala información que se tiene en muchos medios de comunicación de que esta medida se mantiene. O sea, hoy día es el paro nacional de los trabajadores convocados por nuestra gloriosa Central Obrera Boliviana. Todas las cosas departamentales tienen que hacerse uno solo, convocar a todas las instituciones de actividad a cada departamento. Entonces, nosotros ya hemos convocado a nuestros compañeros. La concentración realmente es aquí en Satélite Norte. A partir de las 8, 8 y media de la mañana, vamos a comenzar a movilizarnos desde el Norte Integrado y vamos realmente a acatar lo que dice la Central Obrera Boliviana. No hay ninguna desmovilización, compañeros. Los convocamos a sumarse al paro. Esta es una medida realmente de vida o muerte del movimiento obrero sindical. Nos estamos reeditando a lo que viene a ser el 21.060, una imitación el 27.65. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas empresas van a tener que cerrar sus puertas porque a la medida como va este decreto, realmente todos vamos a entrar al Estatuto del Funcionario Público. Un estatuto que realmente fue dictado en el gobierno realmente de Gozal. Permítame, don socio, por favor, una vez verificado lo que usted está diciendo y contradice lo que en su momento decía el máximo representante de la Central Obrera Departamental, Orlando Borda, de una suspensión del apoyo cruceño a esta movilización de Enatex. Esto es lo que ocurre y le pido, por favor, nos acompañe en la ciudad de Cochabamba, en la avenida Blanco Galindo. Ya se registran al menos tres puntos de bloqueo por esta movilización en contra del cierre de Enatex. Escuchemos el audio ambiente, por favor. ¿De dónde son estos trabajadores, Andrea? ¿A qué sindicato pertenecen ustedes? Somos el sindicato Fanexa, la Fábrica Nacional de Explosivos. ¿La policía se ha acercado a ustedes para poder dialogar, para que no lleven adelante esta medida? No, de momento no, 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 no vinieron los efectivos policiales. ¿Va a ser un bloqueo pacífico? Exacto, es un bloqueo pacífico, es un bloqueo que nos da el derecho de reclamar, porque es una cosa injusta este decreto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a los vehículos, Paola, tienen que darse modos para poder llegar hasta su destino. La Capitán Ustaris está bloqueada a esta altura, sin embargo, nos informan que a la altura del río Waikuli ya se están llevando a cabo bloqueos, tanto en la avenida Blanco Galindo como en la avenida Capitán Víctor Ustaris. Y la población, Paola, ha tomado sus previsiones desde muy temprano para poder llegar a sus fuentes laborales o en todo caso la universidad. Las clases por el momento continúan habilitadas, no se han suspendido, sin embargo, ya se registran tres puntos de bloqueo. Reiteramos, para que todas las personas que nos están viendo tomen sus previsiones. Tomen sus previsiones, por favor. Esto es lo que ocurre a esta hora en Cochabamba. Se aguarda que también se articule el bloqueo en la Ciudad de La Paz. En Santa Cruz, ¿para qué hora, don Sosimo? A las ocho y media también comenzamos como normalmente somos respetuosos y orgánicos, así como los compañeros de Cochabamba. Nosotros también aquí en Santa Cruz vamos a hacer la misma medida. Son protestas de manera pacífica. En ningún momento vamos a realmente hacer desmanes ni tampoco enfrentar a nuestra Policía Nacional. Me llama la atención algo, señor Sosimo. En la entrevista del pasado viernes, vino con su compañero, decían de que por instrucción del ente matriz, ustedes iban a acatar el respaldo a los ex trabajadores de Enatex. Pero lo que dijo don Rolando Bordo era que se suspendía el paro. ¿Dónde queda lo orgánico? Lo orgánico es nuestra máxima institución, la Central Obrera Boliviana. Para nosotros, nuestra Confederación de Fabriles, a la cual estamos afiliados todas las federaciones, a la cual están acatando Cochabamba. Entonces, y la Central Obrera Boliviana aglutina como brazos operadores a las centrales obreras departamentales que están en la imperiosa necesidad de acatar aquella medida. En ese sentido, ¿cómo califique lo hecho por Borda? Bueno, serán las bases realmente que verifiquen ese tema. Lo veremos hoy día. Hoy día veremos realmente si nuestra Central Obrera Departamental está con los trabajadores o está con quien está. Otro detalle, don Sosimo, es el cierre de Enatex lo que los mantiene movilizados. ¿Pero han anunciado cierres de otras empresas? Bueno, hay ya varias empresas que ya han cerrado, ¿no? O sea, no es tanto el cierre de que haya empresas. El espíritu del decreto supremo va a originar de que generen miles de trabajadores despedidos y acogerse a los que iban a ser 20-20. Es decir, todas las empresas realmente que se vean ellos, como dice... ¿Lo de Cobol es real? Lo de Cobol ya es un hecho que se venía dando y no hubo, de ese cuenta, esta empresa, una empresa histórica. Yo creo que hay que darle el esfuerzo de todos los bolivianos, incluidos realmente los cruceños, de que lo están tratando realmente de llevar al mismo decreto. O sea, todos los están adecuando al decreto 2765. O sea, convertirlos en funcionarios públicos sin ningún derecho, sin ningún beneficio de nada. Con esta situación y entre esta movilización de la central obrera contra el gobierno, ¿en qué quedaría el pacto de unidad que suscribieron hace ya un buen tiempo? La COP y el gobierno. Bueno, yo creo que se está realmente develando muchas cosas. Ustedes verán que en el 2011 el gobierno en Guanunit, listo un decreto del 861 del 2011, en la cual se dice, va a desterrar, con eso se hace el pacto, va a desterrar realmente todos los decretos que son dependientes del 21.060 y las leyes que se han aprobado en ese gobierno neoliberal o en ese parlamento neoliberal. Sucede que estamos en el 2013, en el 2013 lista un decreto, el 1724, en la cual se crean las empresas sociales, que tienen realmente un carácter netamente privado. Los trabajadores podemos ser empresas sociales ante la insolvencia de algunos empleadores. Y en el 2016 viene realmente un baldazo de agua fría, en la cual se echa por la borda todo lo que realmente se ve armado para fortalecer el aumento de veros y crear nuestras propias empresas sociales. Dice, bueno, el 2735 realmente que se convierte en esta empresa privada, es una empresa pública, y lo retira a más de 900 trabajadores a la calle. Eso es lo que está pasando ahora. Eso es lo que está pasando. ¿Van a dejar de ser la empresa de los trabajadores privada para ser una empresa pública? Pública. ¿Perdiendo los beneficios de la liquidación? Han recogido su liquidación supuestamente más de 800 trabajadores. Van a ingresar a esta empresa, como nuevo, como he visto, pero bajo la ley 2027, sin ningún derecho a beneficios sociales, ni organizarse en sindicatos. O sea, pierden todo el carácter social y fuera de la ley general del trabajo. O sea, la ley general del trabajo lo dejan a un lado. Sin fuera sindical. Sin fuera sindical y sin nada. Ahora, esta pregunta es importante, don Sosimo. Ante las dudas que hay de si es que hay o no hay paro en Santa Cruz. Otros, usted dice que sí, pero otros dicen que no. ¿Qué sectores van a estar en paro? Bueno, todos los sectores afiliados a la Central Obrera Boliviana. ¿Incluyendo maestros? Incluyendo maestros urbanos, rurales, todos los sectores, yo les digo por principio orgánico, afiliados a la Central Obrera Boliviana y afiliados a la Central Obrera Departamento, debemos realmente cumplir con esta determinación. Si no hacemos esta determinación, compañeros, yo creo que estamos realmente, estamos debilitando a este gran proceso que es realmente de reivindicación de los trabajadores. Hoy día más que nunca, tenemos realmente que hacernos sentir todos los trabajadores a nivel nacional en este llamamiento que hace la COP porque ha visto el peligro del 2765, que es un peligro para todos los sectores, no solamente para el sector favorito. Hoy día será una muestra del sector favorito, pero después van a ser... Muchos ven una grieta al interior de la Central Obrera Departamental por lo dicho por bordo, es decir, algunos van a acatar y quizá otros no. Incluso algunos dicen que ya estarían pronto a comenzar a trabajar. La última consulta, don Sosimo, si no surte efecto esta movilización, paro, bloqueo y todas estas medidas, ¿qué van a hacer? Bueno, nosotros, el sector movimiento, el movimiento obrero, realmente tiene miles de formas y medidas realmente de cómo hacernos escuchar. No es el primer gobierno que dice que el paro es ilegal, por Dios. Todos los gobiernos son lo mismo. Nos han decretado ilegal para desmolizarnos. Nos han dicho que no hay, que se suspende el paro. Mentira, compañeros. El paro es real y el paro realmente se acata hoy día. Nosotros que somos el sector privado, nos da igual realmente que lo declare ilegal o legal porque realmente los trabajadores, realmente no podemos realmente subordinarnos a ningún decreto. Vamos a subordinarnos realmente a lo que dice realmente la central obrera boliviana. Se acata el paro, les guste o no les gusta el gobierno. Bien. Don Sosimo, muchas gracias. Gracias. Quedamos expectantes al paro de hoy. Gracias a ustedes. Le vaya bien. Consejos a esta hora, por favor. Gracias. Gracias. Gracias.